Quiero que se escuche un grito pero bien machín viejo La gente anda preguntando Otra vez mitos, otra vez La gente anda preguntando En que trabaje el muchacho La gente anda preguntando En que trabaje el muchacho La gente anda preguntando En que trabaje el muchacho No vas con que traigo pesos Y ahora me tocó, papi Cuando se queda abierto Y uso sobrero de ganar Con una obra gritando Quieres en todo mi escuadra Hoy es un poco suyo Paso mejor, mejor Olada, olada, soy mejor Olada, olada, soy mejor Olada, olada, soy mejor Me gusta mucho las entras Y no le creas que me voy No sé que no soy mi mano Pero tengo mucha gente Me gusta ir a los hombres Y comprar mucha cerveza Cuando va la coche su hijo Sin suerte se suelta Me gusta ir a los hombres Y no le creas que me voy Me gusta ir a los hombres Paso mejor, mejor Olada, olada, soy mejor Olada, soy mejor Olada, soy mejor Olada, soy mejor A ver, ¡Los veos! Adiós, ¡Santorredo! ¡Santorredo!